En Final Us Project ya hemos podido jugar a Spiritmancer, y te puedo asegurar que es un juego de acción 2D plataformero que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Spiritmancer es un juego desarrollado por Sunny Sirup Studio, y publicado por D.R. Villagers en conjunción con Oak Joy. Este juego nos presenta a unos personajes que van a una misión y que debido a la imprudencia del protagonista, estos se ven arrastrados a un mundo mágico. Es aquí cuando nuestros dos personajes protagonistas obtienen el Spiritmancer, que es la habilidad de poder cazar demonios y luego invocarlos en partida. A partir de aquí, nuestros protagonistas tendrán que intentar encontrar el camino de vuelta a casa mientras se topan con unos cerditos que van a necesitar ayuda, y evidentemente nuestro grupo de protagonistas tendrán que enfrentar un mal demoníaco que acecha el pueblo donde han llegado. Spiritmancer me ha sorprendido, primero porque gráficamente tiene un estilo cartoon que me ha gustado bastante. Creo que la cantidad de biomas que hay, en tanto que vas a ver playas, bosques, montañas nevadas, volcanes, desiertos y muchos otros escenarios, creo que la variedad de biomas ayuda a que el juego sea bastante completo. Spiritmancer funciona con dos mecánicas claramente diferenciadas. En primer lugar, tienes las misiones principales o secundarias y luego todas las tareas que puedes hacer en la aldea. Que os puedo asegurar, son muchas y muy divertidas. Como os digo, en el bar puedes optar por seguir la historia principal o por contra puedes hacer toda una serie de misiones secundarias que normalmente son misiones de hordas o de encontrar algún enemigo en concreto o salvar algún que otro aldeano. Además de una misión secundaria que si no sabes de matemáticas te puedo asegurar no te la vas a pasar. Como os digo, Spiritmancer funciona con uno o dos protagonistas, en tanto que el juego cuenta con cooperativo, yo lo he jugado solo y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Nuestro protagonista puede hacer varias cosas. Con la X podemos atacar con la arma principal o con la arma derivada del Spiritmancer. El Spiritmancer, aparte de invocar cartas con la B y la I, podemos tener 5 o 6 armas destacables como por ejemplo una espada, una pistola, una espada pesada e incluso un látigo. Las posibilidades de juego se pueden ajustar a la perfección al estilo de juego que uses. A partir de aquí nuestro personaje también puede saltar, doble saltar y hacer esquivas perfectas en las cuales podemos utilizar un Quiet Time Event para hacer daño masivo a los enemigos. Los enemigos que te vas a encontrar, es decir, los demonios, pueden tener 3 tipos de vida y es importante que entiendas cómo funciona el sistema. Con la arma principal, es decir, la arma azul, que pueden ser pistolas, escopetas, ballestas, lanzacohetes y muchísimas otras que vas a desbloquear en la aldea, bajamos la barra azul de la vida del enemigo. Luego, con la arma del Spiritmancer, bajamos la barra verde de salud del enemigo. Y por último, la barra de color lila es la referente a las invocaciones del Spiritmancer. Por tanto, habrá enemigos a los cuales tendremos que recurrir a la invocación de demonios para que estos queden stuneados y a partir de aquí, con el gatillo, podamos incorporar ese demonio a nuestra baraja. Este sistema es bastante ingenioso y os puedo asegurar que la gran cantidad de cartas que tiene el juego hace que las posibilidades de combate sean infinitas. A partir de aquí, como os digo, el juego goza de unos escenarios con mucha profundidad y que se aprovechan al máximo en tanto que vas a visitarlos en su totalidad al principio y luego irás viendo partes en las misiones secundarias. En cada escenario hay una serie de retos que elevan un poco la dificultad de Spiritmancer. Estoy hablando de que no mueras, de que no te toquen, de no usar cartas de invocación, entre muchísimos otros objetivos que van a dirimir si sacas una S o una E en cada escenario. Además, en ciertos puntos del escenario te vas a encontrar puntos de control donde puedes comprar vidas para no perder el oro en caso de que te maten y además también hay una tienda donde podemos comprar buff para los personajes. Por último, decir que la estructura de cada nivel suele ser plataformao, horda de enemigos, plataformao, horda de enemigos, algún que otro puzzle y luego un boss final que es bastante desafiante. Una vez terminada la misión empieza lo que es verdaderamente bueno de Spiritmancer y es la dinámica de la aldea. En la aldea tenemos una casa propia. Esta casa se va a llenar de detalles y coleccionables que irás desbloqueando conforme hagas las misiones principales del juego y atiendas ciertas citas que tienes con una chica que hay en el poblado. Además, como os he dicho, en el bar podemos cambiar de personaje y escoger entre misiones secundarias o primarias. Además de todo eso, también tenemos cuatro sitios de pesca donde con un sistema de Quiet Time Event podemos cazar cartas de demonios y así también poder modificar nuestro mazo. Además, también podemos visitar una isla donde podremos mejorar las habilidades permanentes de los personajes, las armas derivadas del Spiritmancer para que tengan más crítico, más ataque o los ataques cargados se carguen más rápido y por último la capacidad de mejorar la amplitud del Spiritmancer. En tanto que cada demonio tiene asignado un número y tienes un total creo de 200 puntos al principio y evidentemente a mayor nivel de demonio, mayor nivel de carta y por ejemplo te vas a encontrar que sólo puedes tener tres cartas en tu baraja. Además, el juego también tiene una armería de las armas principales donde conforme vayas pasando los actos del juego te vas a encontrar con escopetas, pistolas, bazookas, ballestas, entre muchas otras y todas estas pueden ser mejoradas hasta seis veces. Para eso vas a necesitar dinero que consigues en las misiones y en otra cosa súper interesante que ahora os voy a contar. Por último destacar que también hay una tienda de pociones donde podemos comprar buff para la siguiente misión que realicemos aparte de craftear cartas con ingredientes que obtenemos en nuestra granja. Sí, como lo oyes, en Spiritmancer hay granja y podemos plantar semillas que en función del abono que le metamos o la regadera con la que reguemos las plantas podremos hacer que éstas crezcan más rápido y evidentemente nos den objetos que luego podemos vender en el banco de la ciudad donde puedes depositar tu dinero o vender los objetos que te hayas encontrado en tus misiones además de la granja. Y te preguntarás ¿para qué necesito tanto dinero? Pues muy fácil. El juego consta de un sistema de expediciones que es tremendamente adictivo. Os lo explico. Cada zona del juego va a ser una zona de expedición y nosotros podemos contratar misioneros para que mientras nosotros hacemos una misión estos vayan a cazar recursos en ciertas zonas y esto viene limitado por tres tipos de puntos que son los puntos rojos, los puntos verdes y los puntos azules. Por tanto te vas a encontrar aldeanos por ejemplo con un nivel 20 de rojo, un nivel 20 de verde y un nivel azul de 15 y evidentemente las ubicaciones que quieras explorar también tendrán un nivel específico. Por tanto cuando montes el barco te tienes que asegurar de que tus personajes sumen más puntos que la expedición y cuando vuelvas de una misión estos personajes te van a dar la moneda del juego además de puntos imprescindibles para poder mejorar las habilidades permanentes del personaje. Por último decir que puedes contratar o despedir misioneros y en esta zona de expediciones también puedes mejorar la aldea, el puerto, entre muchas otras cosas. Por último decir que antes de cada partida es muy importante que montes tu mazo en tanto que cada vez que mueras vas a empezar con ese mazo y también tienes que seleccionar la arma que vas a usar del Spiritmancer para dicha misión en tanto que no se pueden cambiar dentro de una misión. Por tanto te vas a encontrar que tienes el Spiritmancer pistola, luego la arma principal que pueden ser un montón y van cambiando durante la partida y luego es administrarte muy bien los demonios sobre todo para unas batallas finales que si eres muy inteligente serás capaz de reventar la barra de defensa del enemigo y así poder penetrar y hacer mucho daño masivo. Si me preguntas si Spiritmancer es difícil te diré que no porque todo el sistema de la aldea suma la experiencia y por tanto si empiezas a farmear misiones secundarias y empiezas a farmear recursos y amplias la aldea te darás cuenta que en un plis plas habrás mejorado la arma de Spiritmancer que tú quieras y tu personaje tendrá más vida, hará más daño y también podrá recoger más recursos. Tengo que decir que hay algunas misiones secundarias que son especialmente difíciles y los últimos bosses del juego como vayas un poco despistado seguramente vas a morir. Por tanto te recomiendo que compres hasta 10 vidas que puedes comprar para evitar perder todas esas monedas que son tan difíciles de conseguir. Por último si me preguntas por la duración de Spiritmancer yo lo he superado aproximadamente en 12 horas. Pero si quieres desbloquear todo el árbol de habilidades del protagonista, todas las mejoras de las armas del Spiritmancer, todas las mejoras de la baraja demoníaca, además de ampliar la aldea al máximo, tener la granja a máxima capacidad, conseguir todas las armas principales y mejorarlas hasta 6 veces y luego evidentemente craftear las cartas y conseguir todas las cartas demoníacas que hay un montón. Por tanto te puedo asegurar que si quieres completar el mazo el juego fácilmente se va a las 20-25 horas. Si a eso le sumas que tienes un cooperativo muy interesante, porque ya os digo el combate si un personaje va de un modo y el otro de otro y utilizáis muy bien las sinergias de demonios, el juego es un pasote. De eso no hay ninguna duda. Es por eso que le doy un 9 y medio sobre 10, ya que creo que es un juego que está muy bien conseguido, pero este sistema de aldea batalla que me recuerda mucho a Cult of the Lamb en ciertos momentos me ha flipado. Creo que está muy bien conseguido y hace que te quieras jugar las misiones secundarias solo para volver a tu aldea, recibir montones y montones de dinero y así poderlo invertir en mejoras para seguir haciendo misiones que poco a poco se van complicando y que evidentemente necesitas más demonios, porque si no, cuando te pillen 5 o 6 demonios a la vez, te puedo asegurar las vas a pasar canutas. Por tanto, si buscas una aventura con profundidad, Spiritmancer es para ti. Si buscas un juego con un combate ágil y unas plataformas precisas, Spiritmancer te va a flipar. Pero es que además, si te gusta la gestión de aldeas y además jugar las partidas en cooperativo, os puedo asegurar que Spiritmancer es un juego que os va a costar olvidar. Y por último, decir que debido a los devs que hay detrás, tenéis muchísimas cosas más añadidas al juego. Estoy hablando de cartas especiales, un libro de arte que os puedo asegurar es un pasote y está súper bien hecho. Y además, la banda sonora del juego, que por cierto no lo he dicho, tiene unos temas muy resultones. Por tanto, si quieres comprar el pack entero, que sepas que lo tienes en Steam aproximadamente por 30 euros, yo os puedo asegurar que es una experiencia que no os queréis perder.